Hola, mi seña es esta. Mi nombre es Giovanni Giraldo. Estoy en sexto semestre de gestión administrativa en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. En la universidad, un profesor me dejó una tarea para sustentar. Yo me comprometí, la realicé, sin embargo, algunas cosas de lectura no las lograba entender. Tenía dudas y necesitaba practicar varias veces para tener claro el discurso. Se me ocurrió la idea de decirle a una persona oyente que me leyera y con la ayuda del Ciel poderme apropiar del discurso. Al otro día me sentí seguro y el discurso me salió perfecto. Por el relevo de llamadas, llamo al profesor si tengo dudas de una sustentación, un parcial o algo. El profesor al comienzo no sabía qué era, pero ahora muchos sordos lo llaman a través del relevo de llamadas. Muchas gracias Centro de Relevo. Gracias por permitirme ser independiente y acceder a la comunicación. Chao.